y mis queridos amigos impresionante lo que sucedió el día de hoy en guadalajara jalisco sí señor a la llegada de xochitl galvez la esperanza de méxico en 2024 sin acarreados sin pagados sin chayoteros puros mexicanos valientes patriotas por su propia voluntad así es como miles y miles de ciudadanos llegaron a recibir a acompañar a escuchar a xochitl galvez alienzo charro a guadalajara jalisco antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos también xochitl galvez recorrió distintos puntos de la ciudad de guadalajara visitó a comerciantes visitó negocios visitó pues a toda la gente porque ella es para toda la gente ella no divide a la sociedad mexicana todos queremos rescatar a nuestro país para 2024 a ella no la cuidan los soldados como la cuidan a shambon vamos a ver este increíble momento en el lienzo charro miles de mexicanos ya despertaron ya decidieron y es xochitl galvez la única esperanza de méxico vamos a ver lo que sucedió y 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